¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a tocar un rocanrol a la plaza del pueblo Vamos a tocar un rocanrol a la gente nos dará Ya que a gente se alucina o la calle visitan Vamos a tocar un rocadrón a la plaza del colegio Vamos a tocar un rocadrón a la plaza mayor La gente es un ciudadano y espera que no quiera el hecho ¡Adiós! ¡Nos esperamos loco en el mismo! ¡Nos esperamos loco en el mismo! ¡Nos esperamos loco! ¡Nos esperamos loco! Un poco más de rollo no vendría mal Un poco más de rollo no vendría mal Si no estoy colocado, no puedo tocar El rojo está en mi cuerpo y a mí no se vibra Tantada de encontrarme, me puedo liberar Si el rojo está en mi cuerpo, salgamos a bailar Vamos a tomar un proclamador a la casa del pueblo Vamos a tocar en mi cuerpo, salgamos a bailar Vamos a tomar un proclamador a la casa del pueblo ¡Gracias!